Radio Voto, Radio Voto Muy divertida Verónica, ayer pudimos darle una mano con Gabriel pero nos quedó una frase colgada Atraigo muchachos pequeños Radio Voto, Radio Voto ¿Cuál es la mayor diferencia de edad que has tenido vos? Con tus relaciones Radio Voto, Radio Voto ¿Has salido con un hombre muy mayor? ¿O con un muchacho pequeño como Verónica? ¿Has tenido la oportunidad de salir con una señora adulta? Sí, sí ¿O con una jovencita pisando vos los 50? Atención Al 2, 400, 2, 101, 9 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 101, 9 mensajes de texto ¿Cuál es la mayor diferencia de edad que has tenido con tus relaciones? Radio Voto, Radio Voto Pasa lo siguiente, siempre me ha pasado esto ¿Qué? Que siempre lo que atraigo es puro muchacho pequeño Siempre atraigo muchachos pequeños Muchachos ¿Eh? Chamitos Chamitos Claro Claro Al 2, 400, 2, 101, 9 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 101, 9 mensajes de texto ¿Cuál es la mayor diferencia de edad que has tenido con tus relaciones? Hola Hola, ¿Quién es? Bien, Gustavo ¿Quién? Gustavo Gustavo, ¿cómo estás? ¿Estás acostado, Gustavo? No, no, no Estoy en mi trabajo Ah, estás en tu trabajo ¿Estás en la papa de la boca? Tienes papa en la boca Gustavo, ¿cuál es la mayor diferencia de edad que has tenido con tus relaciones? Actualmente, yo tengo 55 años y ella tiene 20 Atención ¿Y ella tiene? 40, 1. ¿20? 20, 1. ¿Para vos estás teniendo hoy una relación con una chica 35 años menor? Sí, señor Toma, policía, ¿eh? No, no, no es necesario Viene por ahí la cuestión, la conocí así, vengo de este rubro ¿Cómo? Soy policía ¿Son policía? Fuiste a atender una denuncia y así fue como la conocí Fuiste a atender una denuncia y ella estaba porque le... Le habían robado Le habían robado a ella Aginti, aginti Sí, pero estoy bien Arrésteme pronto ¿Cómo, Gustavo? Este, yo bien Fui a hacer mi trabajo Como fui a atender la denuncia Porque le habían robado en la calle Sí, pero te quedaste con el teléfono No, no, no Te juro que no La ofrecí para trasladarla en el patrullero Justo estaba solo Me estaba con mi compañero Sí Donde a ella quisiera Y me terminó pasando el número ¡Qué genio! A lo cual me negué al principio, ¿no? Te negaste, dijiste No, 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 momento Yo estoy cumpliendo con mi... Sí, sí, no hice más de lo que tengo que haber hecho cualquier policía Claro Por supuesto La seguridad no estaba ¡Callate, ridículo! ¿Gustavo? ¿Qué? Sí Se lo cortó Monomi el teléfono Monomi se lo cortó ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién sos? Romina Hola, Romi, ¿cómo te va? Todo bien, ¿vos? Bien ¿Te asusta salir con hombres más grandes? Más adultos? ¿Eh? No, 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 no Para nada Recién Gustavo se comunicaba con nosotros Y decía que Él que tiene 55 años Sale con una chica de 20 ¿Vos qué edad tenés, Romi? 24 ¿Y te daría cosa salir con un señor de 55? No No, al contrario Al contrario Muchas veces Las personas grandes Tratamos mucho mejor A las chicas Por la experiencia Tal cual, tal cual Por la experiencia Y por un montón de cosas más ¿No, Romi? Totalmente Totalmente de acuerdo Pero hablame de tu experiencia, Romi ¿Qué pasa? Bueno, yo salgo con alguien que tiene 50 50 y 24 Para mí no me parece mucha diferencia ¿No? No Está bien, ¿no? Está Está muy bien Está muy bien Está muy bien Romina, ¿y no se nota la diferencia de edad? El tío Teti Para nada Para nada y la pasás bomba La paso bomba Pero cuando decís la paso bomba ¿A qué te referís? La paso muy bien La paso mejor Si estoy con alguien de mi edad O 30, no sé Plata Es muchísimo mejor La pasás mejor con alguien mayor que vos Obvio Pero ¿Por qué decís que la pasás mejor? Porque Hablo de sexo Nosotros no entendemos esto Yo no entiendo, por ejemplo A qué hacer referencia Romi, la pasás mejor Digamos Directamente vamos al tema sexual ¿Es sexualmente que la pasás mejor? Claro Se pasa muchísimo mejor Te tratan diferente Porque ¿Cómo trata un Un chico de 24? A una Chicas, escuchen Sí Romina ¿Cómo te trata un chico de tu edad? ¿Y cuál es la mayor diferencia Que encontrás Ay, diagra es natural Así en la intimidad Con un Con una persona mayor Grande de 50 Y alguien más grande Se preocupa Por todo Te hace Hace que vos la pases bien también Alguien de mi edad No Olvidate Se preocupa por pasar bien Él Y vos no importa El de 24 Como que A él le importa Que él Disfrute Obvio Sí Ahí está Vos le importás Olvidate No se da cuenta Que Vos también Recién acabamos de empezar Bueno, pero pará un tiempo Dale tiempo Sí Romina Encontraste un pibe Un tipo Un señor De 50 Un señor Que Te da vuelta la cabeza ¿No? Exacto Bueno, te da vuelta Me da vuelta ¿Es casado el señor? No Por suerte Bien ¿Ha salido con hombres casados? Gracias a Dios También No salgo ni con hombres casados Ni con hombres con novia No es el caso de Romina Parece No No saldrías con menores que vos No No Y una vez que probás Esta gran diferencia Entre un tipo grande Usted es el abuelo Silencio Y un chico de tu edad No volverías a salir Con un tipo de tu edad No, olvídate Después que probaste No volvés más Podemos parar Podemos ¿Me podés pasar ese audio Para ponerlo de ringtone En mi teléfono? ¿Cómo? Dijo bien, ¿no? Hola ¿Qué haces, Peti? Hola, ¿quién sos? Daniel ¿Qué haces, Daniel? ¿Cómo estás? Todo bien Bien Bienvenido Bien Contanos, Daniel Yo le llevaba 18 años ¿Por qué? ¿Murió? Terminamos ¿La mataste? ¿Qué pasó? No Le llevaba 18 años Y tengo mechizo de 16 Atención ¿Cómo? Pará, pará Pará ¿Qué edad tenés vos? Ahora 52 Cumple ahora en abril Y ella tenía O tiene 34 Ella tiene 33 33 Tuvo mechizo a los 17 ¿Cómo? Ah, mierda ¿Qué? Ah, la pucha Ah, vos sos una mierda No, no, está bien ¿Y la diferencia se notaba, Lolo? Sí Sí Quizás ahora se nota más que antes Ah, ¿por qué? ¿Fue una relación de muchos años? Sí, hace un año que me separé ¿Y cuánto tiempo estuvieron juntos? Tuvimos Tienen los nenes de 16 Tuvimos 17 años Eh ¿17 años? ¿Y te cambió ahora por uno de? De 20 ¿Cómo? Pará Decime que no es cierto Por favor, Daniel Decime que no es cierto No, no sé, no sé Por suerte, sí El que cambió fui yo Por una de 49 ¿Y por qué ahora Más o menos te Te acercaste a tu edad? No Ya no rendijo Se notaba, siempre se notó la diferencia Sí, sí Claro La íbamos llevando como tuvimos hijos Y bueno Bien La pudimos llevar hasta 18 años de diferencia Y por qué decir que se nota ahora Vos con 52 Y ella con 34 Porque ella Está en una etapa donde Quiere disfrutar la vida Y vos Ya estás más Para la casa Hogareño Exacto Sí Y ella Que no vivió la etapa De esto también Claro Daniel ¿Va a ser difícil Encarar una relación Con una mujer De tu misma edad O Hoy en día Es lo que necesitas Sí Totalmente 18 años de diferencia Tenías con tu mujer Sí Sí, sí Y ella te dejó ¿Cómo? ¿Ella te dejó? Sí ¿Por viejo? Sí Radio Voto Radio Voto Quiero aclarar Después de esta comunicación Se me hace importante Aclarar algo La edad Es como uno la lleva Vamos a un corte Chiquitito Muy chiquito Gracias Peti Yo tenía 46 Ella 28 Anduvimos hasta enero Que cumplí los 47 ¿Sabés cómo andaba? Hola Peti Tengo 26 años Mi esposo Tiene 54 26 y 54 Tenemos un bebé Y cuando nos conocimos Él estaba casado Y yo también No hay nada mejor Que un veterano En la cama Viejo verde No, pero yo no lo dije Hola Hola Peti Hola, ¿quién sos? Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Silvia? Divina ¿Estás divina? Me parece muy bien Me parece que hay que darse para adelante uno mismo ¿Pero cómo? Claro ¿Es la mejor edad esta que estás viviendo Silvia? Yo creo que sí ¿Sabés que sí, no? Hoy tengo 51 51 años ¡Hala pucha! Tengo la libertad de los 20 La energía de los 25 Sí La experiencia de los 51 ¿Y te estás comiendo un pebete de...? No, no, ahora no Pero sí, en su momento 49 yo y el bebé 21 ¡Ay, Dios mío! Perdón, para, para Sí Silvia Atención ¿Vos tenías 49 y él 21? Sí Casi la edad de mi hija ¡Hala pucha! Decime que tu hija no se enteró nunca Ah, después le dije ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué te dijo? No, no lo podía creer Me decía ¡Mami, no! Viejas trulas Bueno, ya Silvia Decime ¿Y cómo lo conociste? En un boliche Y nada No le di bola Te juro que no le di bola ¿Él se te acercó a vos? Sí Este, le pidió mi número A gente A amigos Y bueno Me trajo a amar Es amar Y bueno Dame una oportunidad Vamos a cenar Vamos a bailar Vamos al cine Lo que vos quieras No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no puede ser? Claro Y bueno Y tanto ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Y un día digo ¿Y por qué no? Y bueno Vos digamos que físicamente Parecés una mujer de 51 años De 49 No No Con 51 Me dan 35 Y a duras penas 40 ¡Ay, Dios mío! Instagram Muy bien, ¿eh? ¿Tenés Instagram, Silvia? No No tengo A duras penas tengo Facebook Vamos, vamos a ver el Facebook Producción Producción, por favor El Facebook de esta chica Vamos a corroborar Que parece de 35 Por favor Andrea, no te me pongas celosa Es trabajo, mi amor Sí Silvia Ah, bien La tenemos Silvia Hola, sí Empezaste a salir Con un chico de 21 años Teniendo 49 Sí En el boliche Todas las chicas me querían comer Me querían matar Yo no tengo la culpa Claro ¿En serio? Ahora Porque aparte el chico Re fuerte, ¿eh? ¡Fa! Sí No, no, no Sí, sí Re fuerte No, impresionante Los músculos ¡Ah! Ahora, recién Recién una chica Romina De 24 años Sí Dijo que está saliendo Con un tipo de 50 Porque salir con un pibe menor O de su edad No está bueno Porque no se preocupan En hacerte disfrutar ¿Vos qué tuviste que hacer? ¿Enseñarle? ¿O...? No, fue mutuo ¿Eh? Fue mutuo Todo Porque este chico Ya tenía experiencia Más allá de que Era joven o es joven Sí Este, también tenía experiencia Y bueno Disfrutamos los dos Bien ¿En ningún momento Sentiste que él estaba disfrutando Y vos te estabas De brazos cruzados esperando? Jamás A ver Como en todos lados Hay veteranos Que no hacen nada Y hay veteranas Que no hacen nada Es cierto Y como en todos lados Hay chicos que Son Que son Buenas noches Laburadores Sí Y otro Bueno Nada De brazos cruzados Estos serán todos los órdenes De la vida Y no importa la edad La edad es un número Es como vos Sientas Y que es lo que hagas Sí Eso es cierto Silvia Dime Y cuando empezaste a salir Con este pibe de 21 La primera noche Vos con 49 Sentiste como que Te sentiste como que Ay No sé La verdad La verdad Y ¿Te faltó confianza O O dijiste Ya estamos acá Bailemos Y yo Y un poco Sí O sea No confianza Sino un poco Como de ¿Qué estoy haciendo? Y después dije ¿Qué estoy haciendo? Estoy disfrutando Loca Seguimos adelante Está acá Claro Silvia ¿Terminó esa relación? Estuvimos saliendo unos cuatro meses más o menos ¿Qué tal? Hasta que me presentó a toda su familia Dije Chau No Ya está No Una cosa es que me lleves a la cama Y otra que me presentes a la familia ¿No? Sí, sí No, pero teníamos una relación de pareja Ah, bien Noviazgo Sí Sí, sí Claro Silvia Una vez que Salís con un pibe de 21 años Vos teniendo 49 ¿Se te hace difícil Volver a salir con un tipo de 49 O de 50 De tu edad? Vuelvo a repetirte Para mí la edad es un número Sí Soy una mujer súper activa Hiperactiva Entonces me relaciono con gente activa Sí Este O sea Alguien que sea muy pachorriento No va conmigo No importa la edad que tengas Sino que la labure bien Pero en todos los órdenes de la vida No solamente en la cama Sino en la vida misma No, claro En la vida misma Claro ¿Hoy estás en pareja, Silvia? Atención Sí Sí ¿Qué edad tienes? Sí Es un poquito más chiquita Pero es muy poquito ¿Qué edad tienes? Tiene 48 Ah, bueno, nada ¿Sabes que saliste con un pibe de 21? Eh, ¿sabes qué? No sé si le conté o no No le cuento Siento malos pensamientos Nos vamos a la pausa Explota mi mente Y se siente Diferente Se viene la mano Mano ya, mano martes Al 101.9 Mano ya, mano martes Al 101.9 Y Telefunken El Smart TV digital Lo último en tecnología Es Telefunken Y es para vos Telefunken Al 101.7 Desde todo el país Cuanto más mensajes envíes Más chances tenés Y al 2.400.8.2.3.5 Seguí la frase Cada vez me cuesta más 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 Seguí la frase Al 2.400.8.2.3.5 Presentó Sarubi De favor